Hola, soy Raúl Caballero, director de Recursos Humanos en Thomson Reuters para el Norte de Latinoamérica. En Thomson Reuters comprendemos profundamente los desafíos a los que se enfrentan los departamentos fiscales, legales y de comercio exterior. El mundo está cambiando rápidamente y con él las regulaciones y exigencias de los órganos federales. Nuestra misión es clara, estamos aquí para optimizar tus procesos, ahorrar recursos y asegurar que tus cumplimientos estén al día con las normas más exigentes. Visita ThomsonReutersMexico.com para saber más.